Woody Allen escribió, me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. En el portafolio de Paul Bear Bryant encontraron un documento después de su muerte titulado La Cuenta Mágica. Imagínate que has ganado un premio en un concurso que consiste en que cada día te van a ser ingresados en tu cuenta bancaria personal la cantidad de 86.400 dólares. Sin embargo, hay una serie de extrañas reglas que hay que cumplir. Primero, lo que no gastaste en el día te lo van a retirar de la cuenta. Segundo, no puedes transferir dinero a otras cuentas. Tercero, solo podrás gastarlo tú. Cuarto, cada mañana el banco inicia los movimientos de tu cuenta con un nuevo ingreso de 86.400 dólares. En quinto lugar, el banco puede terminar con el juego en cualquier momento, cancelar tu cuenta y no abrirte ninguna cuenta nueva. ¿Cómo reaccionar ante esta realidad? 86.400 dólares es mucho dinero para pensar en gastarlos en un solo día y solo para nosotros. Así que, ante esa fortuna cabe sin duda la generosidad hacia las otras personas que nos rodean, ¿verdad? Lo que no inviertes, te lo retiran. No te sirve querer guardarlo para ti porque el día de mañana no lo tendrás. El saldo será nuevo cada mañana. En realidad, todos recibimos un premio similar. Se llama tiempo. Cada mañana nos despertamos para recibir el regalo de 86.400 segundos que debemos emplear. El tiempo que no usamos es retirado de nuestra cuenta, se pierde para siempre. Aunque miremos hacia atrás, no podremos recuperar ni siquiera uno de esos segundos que nos habían sido asignados. Cada mañana nuestra cuenta de tiempo se vuelve a llenar exactamente con la misma cantidad de segundos. Pero en cualquier momento, sin previo aviso, todo se acaba. Nuestro tiempo vale mucho más que cualquier suma de dinero. La vida es lo más precioso que tenemos y el tiempo pasa inexorablemente, sin pedir permiso a nadie. Y aunque nos gustaría detener los momentos maravillosos de la vida, la vida pasa, no se detiene. No inviertas solo en ti. Permite que cuando este regalo se acabe, hayas dejado buenas inversiones en el corazón de los que tuvieron la oportunidad de compartir contigo el tesoro del tiempo. Y recuerda que hoy puede ser un gran día. Plántéatelo así. Plántéatelo así. Plántéatelo así. Plántéatelo así. Plántéatelo así.